La historia de Bélgica Y el Shah se preocupa por su pueblo ¡Tenemos hambre! Me da igual ¡Tenemos sed! Me da igual Yo he decidido que a mí no me da igual No es un juego, Ibat, van a matarte ¿Qué es lo que quiere? Lo que a usted le da más miedo ¿Un tiburón? Una democracia Entonces conocí a Fereste Es perfecta Me casaré con ella Así que quieres casarte con mi hija ¿Por qué hablas así? ¿Intentas asustarle? No, yo solo intentaba... Los jefes del partido piensan que aquí corremos peligro ¿Cuándo nos vamos? ¿Te irías sin mí? Tienes razón O los tres o ninguno Lamento todo esto Yo te lo agradezco Nuestra historia empezó en Irán Y terminará en Francia Hasta pronto, hasta pronto Adiós, capullos Bienvenidos al barrio norte de Pierfi Es vuestro centro Todo esto os pertenece Fereste, me gustaría que te encargases de la concienciación médica Que alá me perdonas ¿Vas a pedir perdón en cada diapositiva? Esto es biología Pues que alá perdone a la biología ¿Por qué han metido a Iván en la cárcel? Por lucha Papá, quería deciros que vamos a quedarnos en Francia Haced lo que tengáis que hacer Sed felices Esta película no está basada en una historia real Es una historia real ¿Por qué han metido a Iván en la cárcel? ¿Por qué han metido a Iván en la cárcel? ¿Por qué han metido a Iván en la cárcel? ¿Por qué han metido a Iván en la cárcel? ¿Por qué han metido a Iván en la cárcel?